Hola, hoy vamos a preparar redondo de ternera relleno, necesitamos unos 700 gramos de carne de ternera, yo voy a utilizar la parte de la cadera, para el relleno bacon, aceituna sin hueso, 200 gramos de champiñones, tortilla y pimientos de lata. Y para la salsa necesitaremos 2 cebollas, 1 puerro, 5 zanahorias y 3 dientes de ajo, pimienta, sal, una cerveza y un hilo de algodón para atar el rollo de carne. Colocamos en papel de aluminio los 3 filetes y vamos a ser bien en tajos. Ahora vamos a ir colocando las luchas de bacon primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejamos un espacio al final porque va a ser lo que vamos a cerrar. Ahora ponemos la tortilla. La he cortado en 3 lonchas para poner en cada lado. Colocamos ahora el pimiento. ¡Gracias! 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 Lo siguiente que colocaremos será el champiñón. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo voy a reservar un poco de champiñón para colocar en la salsa, pero si queréis podéis usarlo entero. Y por último ponemos las aceitunas. Una vez que tenemos ya todo rellenado vamos a pasar a cerrar el rollo. Nos ayudaremos del papel de aluminio. Vamos cerrando poco a poco y aplastándolo. Le vamos dando vueltas y a la vez lo vamos aplastando. Y ya por último en esta parte le daremos la vuelta al contrario para que se pegue a la carne. Cuando ya tenemos preparado el rollo nos aseguramos que de los lados se pierda bien para que no se salga. Vamos a pasar a enrollarlo con el hilo de algodón. ¡Gracias! 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 Cuando ya tenéis atado el rollo de carne lo volvéis a salpimentar por las dos caras. Ahora vamos a pasar a sellar el rollo de carne. En una olla express ponemos un chorro de aceite. Y vamos a sellar la carne para que no pierda los jugos. la sellamos por todas las caras. Cuando la carne ya está sellada la vamos a quitar. Y ahora en el mismo aceite que ha soltado la carne vamos a pochar todas las verduras hasta que se entierre. desecharemos sal y removeremos de vez en cuando. cuando la verdura está casi pochada vamos a agregar los champiñones que habíamos reservado. que rehogaremos todo un par de minutos más. cuando la verdura ya está blandita vamos a poner de nuevo el redondo. Hemos agregado la cerveza y tendremos así 4 minutos hasta que se evapore el alcohol. Cuando ya han pasado 4 minutos y se ha evaporado el alcohol vamos a echar una pastilla de caldo y vamos a casi cubrirlo con agua. cerramos la olla. pondremos el fuego al máximo y esperaremos a que salga el vapor. Cuando la válvula empiece a dar vueltas bajaremos la potencia a fuego medio o al 5 y tendremos cocinando durante media hora aunque dependerá del grosor de la carne. Cuando ya se ha cocinado el redondo vamos a sacarlo de la olla y vamos a triturar las verduras. Ponemos un poco de maicena diluida en un vaso de agua fría para que espese la salsa y ahora vamos a triturar las verduras. volvemos a poner el redondo y tendremos cocinando 10 minutos ahora sin tapar a fuego lento. esperamos a que el redondo se enfríe para quitar el hilo y cortarlo. Y así es como queda cuando está cortado. Ahora lo serviremos en rodajas con la salsa. Música 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 Música